Tenemos novedades muy importantes de Nintendo Switch 2, como por ejemplo su nombre final, sus capacidades gráficas y también un accesorio muy interesante que enriquecería esta videoconsola. ¿Quieres conocer todos los detalles? ¡Comenzamos! Bien, si recordáis, el nombre en clave de Nintendo Switch fue Nintendo NX. Es muy común que las nuevas videoconsolas tengan nombres internos y que posteriormente se cambien por un nombre definitivo. Nosotros, los creadores de contenido, estábamos llamando a Nintendo Switch 2 la nueva próxima videoconsola de Nintendo, pero evidentemente este no iba a ser el nombre comercial de la próxima videoconsola. Ahora hemos conocido que Nintendo Switch 2 se podría llamar Nintendo Super Play o que al menos este sería el nombre en clave que está utilizando Nintendo para referirse a esta videoconsola. Además de esto, no está confirmado todavía, pero parece que Super Play adoptará el sistema de control de SNES, la icónica Super Nintendo que arrasó en la generación de los 16 bits. Es decir, que esta videoconsola contaría con los controles clásicos de A, B, X e Y y cada uno tendría un color característico. Y aquí os lanzo esta pregunta, ¿podría la nueva videoconsola de Nintendo tener mucha influencia de esta Super Nintendo? Te leo en comentarios. Algo que además se está confirmando poco a poco es que esta próxima videoconsola tendría cartuchos físicos, lo cual a mí me parece una muy buena noticia puesto que vemos que Nintendo está comprometida con el formato físico. Y con esto, todo parece indicar que la próxima videoconsola de Nintendo va a ser retrocompatible tanto de forma física como de forma digital. Una de las novedades que parece que podría tener esta nueva videoconsola de Nintendo es que podría no usar un dock o estación para poderla tener en modo televisión. Es decir, seguiríamos teniendo este modelo híbrido, se podría conectar al televisor, pero tendrá que ser Nintendo en la que nos explique cómo conectaríamos entonces la Nintendo Switch 2 o Nintendo Super Play a nuestro televisor o monitor para jugar en modo sobremesa. Si hablamos del chip que podría llevar esta Nintendo Super Play, hablamos del chip de NVIDIA T239, que sería el encargado de dar la potencia bruta que necesita esta Nintendo Switch 2. Digital Foundry ha analizado este chip y ha comentado que en términos de rendimiento podría utilizar DLSS este nuevo chip para mejorar la calidad de imagen a 1080p o superior. Yo creo que al menos a 2K podría llegar esta Nintendo Switch. Además de esto, se menciona la posibilidad de que pueda utilizar puertos HDMI 2.1, lo cual permitiría una tasa de refresco de hasta 144 Hz, algo que creo que es una muy buena noticia. También se ha comentado en los últimos días y en las últimas horas que Nintendo Switch 2 podría utilizar dos pantallas y que una de ellas sería extraíble. Este enfoque sería muy similar al que utilizó la Gran N con la consola Nintendo 3DS, aunque con bastantes diferencias. Esta configuración de doble pantalla que tendría la próxima consola de Nintendo sería desmontable, de manera que esta pantalla superior sería independiente y extraíble, por lo que esta doble pantalla permitiría explorar nuevas maneras de jugar y que podría estar centrada en el multijugador local. Algo como lo que tenemos con los Joy-Con actualmente y de esta forma al tener dos pantallas, uno de nuestros amigos podría jugar en la segunda y nosotros en la primera. Y cada uno contaría con su Joy-Con, lo que tendría muy fácil para disfrutar de estos juegos en tiempo real sin ningún tipo de complicación. También en esta patente se habría confirmado que ambas pantallas son de tipo táctil, por lo cual entre que son táctiles y tenemos los Joy-Con, la forma de interactuar directamente con la pantalla táctil nos permitiría tener esa fácil interacción y por lo tanto esa posibilidad de jugar de una forma muy cómoda. Yo aquí chicos le doy otro enfoque y creo que Nintendo no estaría estudiando esta posibilidad de poder jugar de manera local, sino que creo que más bien cuando lleguen los juegos de 3DS y Nintendo DS al servicio online de Nintendo, de alguna forma tienen que adaptar la actual Nintendo Switch o la próxima Nintendo Switch para que podamos disfrutar en ese modo de doble pantalla y también de pantalla 3D que teníamos en Nintendo DS y en Nintendo 3DS. Con la Switch actual sería prácticamente imposible disfrutar del catálogo de Nintendo DS y de Nintendo 3DS. Así que creo que más bien esta pantalla extraíble en 3D y táctil sería un accesorio para todos aquellos que quisieran jugar al catálogo de Nintendo DS y Nintendo 3DS. El único pero que le veo a este accesorio es que creo que sería un accesorio bastante caro. Si estamos hablando de comprar una pantalla que se puede unir a la Nintendo Switch que es en 3D y que es táctil, yo creo que sería imposible que costara menos de 100€. Por lo tanto estamos hablando de un accesorio bastante caro. No sé qué opinas tú, te leo en comentarios y me gustaría saber si tú comprarías este accesorio para jugar al catálogo de DS o 3DS o si por el contrario crees que esta pantalla va a ser algo más que la posibilidad de jugar al catálogo de DS y de 3DS. Tampoco descarto que esta pantalla que se separa y que se une de la Nintendo Switch no tenga algún tipo de funcionalidad que ahora mismo nadie está entendiendo o que nadie ha contemplado. Nintendo es la mejor en sorpresas y es la mejor en innovación en el mundo de las videoconsolas y a lo mejor está pensando que esta pantalla extraíble en 3D y táctil podría servir para una nueva forma de jugar. A mí la verdad es que de todos los rumores que han salido y de todas las patentes de la próxima consola de Nintendo, esta patente es la que me tiene más ilusionado y a la vez con mayor misterio. Ya os digo, a mí a priori se me ocurre que sería para jugar al catálogo de Nintendo DS y de 3DS, pero a saber con qué cosas nos sale Nintendo en la próxima Switch. Esto es todo por mi parte y si te gusta el universo de Nintendo te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!